Música Por otro lado, estimado alcalde, el compromiso con su PECIDE, se ha apoyado por el tema de seguridad ciudadana, otros proyectos de agricultura y el proyecto más importante que nos interesa es poder asfaltar la carretera Caral. Se está avanzando en esta tarea que se conversó hace unos meses atrás con el alcalde. Me interesa porque son cientos y miles de turistas que llegan permanentemente y es importante presentar Caral con una buena carretera que hoy ya está bastante deteriorada y preocupa. Vamos a trabajar en ello, el compromiso sigue y lo reafirmo el día de hoy. También me interesa honrar mi palabra porque en campaña electoral yo vine y visité el hospital de aquí de Zupi y conversé con algunos médicos y personalidades de entonces y yo le dije que si era electo presidente yo iba a ser lo posible por construir el hospital y que yo supongo que tenga un buen hospital. Hoy anuncio que el hospital será una realidad, el gobierno regional invertirá 15 millones de nuevos soles y en las próximas semanas se llevará a cabo el proceso de licitación. Así que tendrá uno de los hospitales más grandes y bonitos. Equipados. 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 Y esto se suma a una red de hospitales que estamos construyendo. En Llaullos. Poder enfermaria. En Llaullos que no tenía hospital, ya ve siempre en 33 distritos. Ya se construyó un hospital de cuatro pisos totalmente equipado. En San Antonio, en la provincia de Guaruchirí, otro hospital construido de 1.600 metros cuadrados. Es como un área enorme. Estamos en Guaral. Hemos construido el centro de salud de tres pisos en la Plaza Centenaria de Guaral. Hemos empleado la sala de cuidados intensivos del hospital de Guaracha cuadruplicado. Hemos construido dos pisos en Chancay. Y en Cañete también estamos construyendo un gran hospital que se va a convertir en el más grande, incluyendo lo que hay en Arequipa y en Tana, en el sur del Perú. Entonces, ya había un expediente. Lo que nosotros hemos hecho es buscar el financiamiento para ello. Pero ello está cubriendo a los hermanos, parte de Llaullos y parte de Guaruchirí. Y Cañete serán atendidos. Y los hermanos de Chincha también en esos hospitales. Estamos invirtiendo mucho en ello.